Buenos días, bueno hablamos de la cuarta jornada, segundo partido en casa y un rival importante, un equipo que ha transitado muchos años en la CB, que este año ha hecho una plantilla con jugadores de mucha calidad y un equipo, repito, complicado de ganar. Centrándonos en el partido, lo más importante de nosotros es, en primer lugar, mantener las buenas sensaciones de los dos partidos de casa que hemos jugado contra Melilla y León, pero mantenerlas fuera de casa e intentar jugar fuera de casa con la misma actividad, concentración e intensidad que jugamos estos dos últimos partidos, independientemente de cuál sea el rival. Dije que lo más importante es que el equipo sea competitivo en cada partido, independientemente del lugar y del rival. Y borrar un poquito en relación al partido fuera que hemos jugado en Girona, pues lo bueno que hicimos en Girona es mantenerlo e intentar llegar al final del partido con opciones en Granada. El juego de Granada es un juego con talento, he dicho, mantienen bien los espacios, es un equipo que juega rápido, mucha rotación de el partido, con jugadores importantes como Fernández Coego, Mamadou San, yo creo que tienen ahí jugadores de mucha rotación que nos pueden hacer daño con las lecturas abiertas. No está Francis, que para ellos es una referencia y no voy a descubrir a Francis porque todo lo que diga de él es bueno. Es un jugador brillante, con talento, pero yo creo que lo notan. La llegada de Ray López le da muchísima riqueza en el juego abierto, en la transición, está con Cobos. Hay una dificultad para nosotros que es de ajuste defensivo, que son, ellos juegan con pequeños, muchas veces con Rodríguez, con Cobos y con Ray juntos. Rodríguez es un escolta y con Ray y con Cobos juntos, ¿no? Y luego Roberto Guerra. Esa situación de pequeños nos va a generar problemas en el balance, si no estamos muy vivos, nos va a generar un reto, ¿no? De trabajar muy bien el uno contra uno, que es donde creo que esté la clave, ¿no? De defender el uno contra uno en la línea de perímetro, ¿no? Que es donde realmente va a ser la consistencia del partido. Evidentemente va a ser un partido de ritmo, de muchos tiros de tres, habrá que estar preocupado del balance abierto, perdón, del rebote largo. Bueno, vamos a ver si somos capaces de no regalar muchas faltas que propicien en ese reto del uno contra uno, que propicien demasiados tiros libres, que es un poco también una corrección que tenemos que hacer, que encajamos muchos tiros libres. Damos muchos tiros libres al equipo rival y, bueno, hemos trabajado sobre ello. Gustavo, bueno, los problemas que ellos tienen de perímetro, ¿tendrán que subirlos de alguna manera? ¿Espera que le puedan hacer algo diferente? Bueno, hemos hablado, Mario Segalas y yo, sobre todas las opciones que puedan tener. Al no tener a Payne, que le han hecho un traspaso a Sarquía por el tema de los famosos transfer, teniendo la baja de Francis. Ellos, la única opción es lo que te he comentado, que muchas veces juegan con, aprovechan a Cobos y a Ray, López juntos, y luego, bueno, pues es cuando dan la rotación exterior. Pigri y García estaban jugando de tres en alguna situación y, bueno, vamos a ver hasta dónde pueden llegar, porque por dentro sí, con Edu Ruiz, con Mamadou, con Jesús, ellos tienen muchos hombres, ¿no? Coego. Entonces ellos pueden hacer alguna situación que le hemos pensado también, contra Zengo, contra Scott, que son aleros altos que puedan jugar en un momento dado con Jesús Fernando de tres, o con Peewee o con el mismo Edu de tres, ¿no? Sí que en alguna situación lo han sacado, un triple post. Pero bueno, nosotros creo que estamos preparados para encontrarnos cualquier situación táctica, pero sí que soy más partidario que ellos van a intentar jugar con pequeños, meter mucho ritmo y castigarnos muchísimo con su velocidad en transiciones. ¿Estás todos llegando a donde llegas a donde llegas? Todo el mundo viene, afortunadamente. ¿Y lo que no nos dicen en verdad? ¿Dónde es que la intención es volver a la CD? No lo sé. No, hombre. Complicado, ¿no? Pero esa es la pesca ya que se mueve la cola, la única... Esto es como lo de Menorca, ¿no? Y cuando bajó Valladolid, la única opción es volver a la CD. Posiblemente la viabilidad del proyecto del club, y estoy hablando caprichosamente, ¿no? No lo conozco. Sí que sabía, por ejemplo, de la época de Valladolid cuando se bajó a la Lef. En aquel momento la viabilidad del club era... No se podía soportar en muchas más ligas. Muchas ligas en ADECO no se podían soportar por los problemas de deudas que se tenían, y la única viabilidad era volver otra vez a subir a la CD. Yo no sé si ellos tienen el mismo planteamiento, ¿no? Pero bueno, Granada es una ciudad histórica. Yo he vivido mucho baloncesto en Granada, he estado muchas veces jugando con excelentes equipos, Copas del Rey, All-Star, una ciudad de tradición, como puede ser Cáceres, y lógicamente su pensamiento será cuanto antes volver a la liga importante, o la más importante, ¿no? Pero bueno, no sé si eso pasa en su cabeza, lo venden como mensaje, y luego realmente las posibilidades son mil acciones. Y llegáis en el mejor momento para sorprender a Granada, y de ganar los partidos, Granada tiene serios problemas, etc. ¿Sería la oportunidad de ganar allí? No sé si es el mejor o el peor momento. Ellos vienen de ganar en Girona, es decir, que es un equipo que va a ir a más seguro, ¿no? Y es un buen equipo, es un buen equipo. Yo creo que la primera derrota que tienen contra La Rioja no joda ni Francis, ni Payne, ni Mamadou. El Mamadou para ellos es muy importante, pero todavía es hace 15 puntos, 10 rebotes, ¿no? Me fijo más en nosotros, nosotros te he dicho antes, es mantener las sensaciones que tenemos ahora de que el equipo está bien, que hemos ganado, es un buen momento para refrendar esas sensaciones y confirmar que el equipo va en crecimiento. Bueno, pero ganar fuera de casa hay mucha igualdad y es muy difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de competir. Ganar, ganar sería para nosotros tremendo, nos daría tres seguidas, nos daría una confianza impresionante y mantener ahí una situación que creo que está yendo muy bien, ¿no? Para el calendario que nos viene, ¿no? Pero, bueno, hemos afrontado la semana y hemos hablado de la trascendencia del partido y tenemos que intentar, seguro, que un equipo va a dar la cara y va a ser competitivo, eso espero, por lo menos. ¿Te faltan más MVP en el equipo? Yo estoy más satisfecho, vamos a ver si me explico, estoy muy contento del MVP de Artelo y de León, pero estoy más satisfecho del de León porque gano el equipo. A mí, los MVP, siempre que sean para... Bueno, el MVP de Antelo fue contra Melilla, ¿no? También, es decir, perdón, creí que fue... Entonces, estoy satisfecho siempre que se gane. Los MVP, las distinciones individuales a veces quedan un poquito más disfrazadas por la tristeza de la derrota, ¿no? Pero ojalá, ojalá sea MVP cualquiera y ganemos, que es lo más importante. Y como tomamos la temperatura toda la semana, ¿cómo está? No está enfermo. No está enfermo. Esperemos que bien. Yo estoy... Cada día mejora, cada día... Yo creo que tácticamente se confunde menos, o por lo menos intenta confundirse menos, igual que Justin, y les falta un poquito de confianza en que les salga un buen partido. Porque hoy, por ejemplo, Scott en el entrenamiento las ha metido, ha trabajado muy bien. Y bueno, esperemos que sea ya un punto de partida. Tampoco vamos a esperar que Scott no meta 30 puntos o 20, y no queremos eso. Scott ha sido un hombre secundario en su universidad, pero que nos tiene que ayudar en muchas cosas, pero valorar positivo. Que nos haga 10.5 rebotes, que nos haga dos tapones, que nos ayude. Yo creo que... De momento el paciente está sano, está bien. De momento. No. No más. No más. No más, no más. No más. No más. Gracias.